¿Qué es la convocatoria que tiene el Reciclatón? Los alimentos usados, los aceites vegetales usados que salen de la actividad gastronómica domiciliaria e industrial, también estamos juntando hoy toda la gama de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por otra parte estamos juntando por primera vez pilas que es una corriente de residuos que se incorpora a los reciclatones que no la veníamos gestionando y que bueno después de un trabajo que hizo la Secretaría de Calidad Ambiental junto con Giro Social del Estado decidieron definir una metodología para gestionar este tipo de residuos que es un residuo complejo porque es un residuo que tiene minerales, metales pesados que son contaminantes Yo creo que hay cada vez una conciencia más creciente, creo que se ha hecho mucho trabajo de educación ambiental, no solo el Ministerio, también el Ministerio de Educación, hay también varias generaciones que ya vienen con un chip distinto al de las generaciones más grandes en relación con el cuidado del ambiente Tenemos una gran demanda de diversos gobiernos locales de llevar el reciclatón, el 28 de este mes vamos a estar en la ciudad de Humahuaca pero también nos han pedido de otras ciudades así que estamos armando un cronograma para poder garantizar que los equipos de calidad ambiental, de educación ambiental del Ministerio puedan estar en estos lugares y puedan responder a la demanda comunitaria que se ha generado con el reciclatón al pasar de los años